¡Suscríbete al canal! Yo estaba viviendo con mis abuelos arriba, arriba digamos al final del estero, para que ustedes se ubiquen mejor, y habían dos cordones de botones, pero habían como cuatro o cinco que tocaban, así que yo no tenía posibilidad de pescar la cordona y empezar a practicar, y yo mirando nada más, después que dejaban ellos de tocar en las noches, porque generalmente eran las tardes cuando tenían tiempo, estaba desocupada la cordona, y a veces me pescaba a las once o doce de la noche practicando, a la edad, tenía doce años, por ahí fui rompeándolo un poco, y yo cuando tenía dieciséis años, ya sabía regular. Con haber nacido y criado aquí en San Juan, estudiamos en el mismo colegio, pero él era agricultor, pero yo en la música lo conocí hasta después que vine de Linao. Él tocó antes con otras personas aquí, con mi tío Eligio, con mi tío Eligio, tocaba con los Coche Molina, pero eran todos guitarristas, Jerónimo también, Canabue también. Y Eligio también lo conocí cuando llegué de Linao, como digamos, porque él tocaba antes de tocar la guitarra, antes que yo aprendiera, según él aprendió a los diez años, toca la guitarra, toca el violín, acordeón de botón y acordeón piano. Abelito, el último cantor de Cueca, que se reconoce dentro de esta línea, dentro de esta estirpe, vivo y vigente, él toca guitarras como los antiguos, porque tanto el Coche Molina, como Jerónimo Barría, como el Canabue, tocaban guitarra y cantaban. Y ellos armaban la fiesta. Entonces, hoy día el único que está dentro de esa línea es el Abelito, Abel Bajamonte, por supuesto. Todos los demás acordeonistas que hay en desarrollo del acordeón, hoy día son los representantes de estos cantores. En ellos se mantiene este repertorio antiguo y se mantiene el estilo, que es muy importante, se mantiene el espíritu también, porque ellos van a cantar por placer y van y los llevan gratuitamente a todos lados. O sea, el placer de ellos es después de ir a ver, digamos, las plantaciones que tienen en el mar, ¿no es cierto? Tanto de Checho como de Ulloa, los invitan a cantar y el placer de ellos es ir a tocar y cantar. Y animar la fiesta, animar la fiesta donde los invitan. Y animar la fiesta, animar la fiesta. Y animar la fiesta, animar la fiesta. No es cierto. Rápido. ¡Hombre! De los Diputados de Neu soit, le damos un aplauso fuerte. Aquí, Abel Bajamonte, el jueguero San Juan, le damos un aplauso fuerte, para la entrega más. y se la entrega a don Sergio que son nuestros músicos cantores y bailadores ya me vino vino el pajarito